Pues muy buena, estoy aquí con la K75 y un metro, como sabéis o como estáis viendo, esta K75 lleva fileteado originalmente, era así, os dejo aquí una foto de cómo era esta moto originalmente, se encarnaba obviamente porque era básica, con su freno de tambor, piezas cromadas y tal, ¿no? Así que vamos a hablar de fileteado, medidas y algunas cositas más interesantes que os diré. ¡Empezamos! Bueno, este vídeo yo realmente no pensaba ni hacerlo, voy a dejar esto aquí de momento, pero un amigo estará restaurando una igualita que esta y lo ha tenido que mandar a pintar, entonces me han pedido las medidas de la anchura. También incluso alguien o incluso varias personas me habéis preguntado el ancho del fileteado, este es un fileteado original, ya sabéis que cuando un pintor pinta, pues es con un vinilo, luego la cae encima, pero pasa en la mano y se nota, ¿no? Este fileteado original, luego veremos imágenes de la fábrica BMW con las bosses. Pues un amigo está restaurando una y pues me ha pedido medidas, cuánto hace falta de delineado, la anchura y tal, ¿no? Así que como digo, lo pensaba hace este vídeo, pero ha sido su idea este vídeo y ya, bueno, pues así añado algo más con información detallada de las caras, ¿no? Bueno, antes de empezar a coger el metro y a medir así para más o menos saber cuánto y saber la anchura y luego hablar de otras caras que llevan un doble fileteado como la antigua Bosser, uno más gordo y luego otro más finito, como el carnao TCP que tengo aquí dentro, pues ¿qué más? ¿Qué os cuento? Bueno, como sabéis, aquí cerca de casa tengo un taller que se llama Motoposser Ignacio, el padre es diplomado en Múnich en los años 70, hizo varios cursos allí en la fábrica BMW y él me contaba de ver o pasearse por allí porque por lo visto conoció a un ingeniero de allí, pues se metió por sitios donde normalmente no te llevan, ¿no? Y bueno, pues vio cosas que normalmente pues no se ven y una de esas cosas, pues me habló de ver mujeres radiando ruedas y también mujeres haciendo fileteados, ¿no? Así que hablando de lo primero, de radiando ruedas, os voy a dejar aquí unas imágenes de justo aquella época fabricando Boxer, pues eso, mujeres radiando ruedas. Ya lo habéis visto, ¿no? Bueno, no sé qué Bosser serían porque yo de Bosser no entiendo mucho si serían R75, no sé cuál, bueno. Ahora, ¿qué más hablando de mujeres y en fábrica y BMW? Lo otro, el fileteado. Leí en no sé dónde que BMW prefería que las mujeres hiciesen lo fileteado, ya sabéis el tacto que hay que tener en el pulso, porque las mujeres tienen más pulso que los hombres. Lo leí en un sitio, no sé, y BMW prefería que los lineados lo hiciesen las mujeres. Ahí lo vais a ver también con los depósitos de la Bosser. Bueno, ya que habéis visto esto, ahora un kilómetro que ahora mismo tiene 558 kilómetros. Esto lo estoy grabando un 4 de febrero de 2022. Voy a elegir el metro y lo primero que vamos a ver es el grosor del fileteado. Bueno, pues como le dije, si esto enfoca, esto tiene un grosor de 3 milímetros. ¿Lo estáis viendo ahí? Bueno, yo creo que se ve bien en el vídeo, ¿no? Ahí está. Yo creo que son 3 milímetros el grosor del fileteado. En esta moto, el fileteado completo, bueno, por aquí parece, lo veis que es como un poquito distinto, el grosor del fileteado es igual. Bueno, luego hay otros modelos de K que llevan uno que es de esta medida y otro que es más fino todavía, como un carnauto TCP que tengo aquí guardado, que ahora también lo grabaré. ¿Qué más? Bueno, hablando ya de pintura, fileteado y tal, ¿por qué yo esta moto no la pinté cuando tiene algún desperfecto? Lo veis por aquí, esto que tuve que entre comillas repararlo, algún arañazo que tiene por ahí, aquí tiene arañazo en el colín. ¿Por qué no la mande a pintar? Primero, porque el presupuesto de pintura es enorme. Bueno, eso no es lo primero. Lo primero realmente es porque conserva su pintura de serie, su fileteado de serie y esto ya no te lo hace ningún pintor. Los pintores ya solo se limitan a poner vinilo, que sí, que queda muy bien y da el pego, pero cuando pasas la mano así, por mucho que laque, o mucha laque tiene que poner para que pase la mano y no se note que es vinilo. Entonces, esto a mano, esto ya no te lo hace ningún pintor. Sí que hay gente que lo hace, pero es carísimo. Y bueno, pues siempre es un plus. Además, la pintura no es que esté muy mal, está bastante bien, la habéis visto está moto al sol, ¿no? Así que, pues por eso no la mandé a pintar. Y bueno, pues como recuerdo a mis padres, que mejor que conservar su pintura original, ¿no? Pienso que conservar la pintura original con alguna heridita de guerra es muchísimo mejor que mandar a repintar. Obviamente, si la pintura está fatal, descascarillada, tiene óxido, lo que sea, pues entonces sí hay que mandar a pintar, pero no es el caso. Bueno, antes de medir todo, de aquí hasta aquí, de aquí abajo, hasta aquí, para luego hacer un sumatorio cuántos metros harían falta para alineado, voy a medir el TCP que tengo aquí dentro, que tiene el doble fileteado. Bueno, pues aquí tengo el TCP, que ya expliqué en un vídeo por qué no lo monté y me decidí a montar el carenado de K100RS. ¿Y lo ves que tiene un doble fileteado? Realmente aquí parece incluso que los dos son iguales, pero las K que llevan doble fileteado, una línea es más grande, es más gorda que la otra. Aquí podemos medir, y sí, más o menos es igual, ¿no? Mira ahí, mira lo mismo. Bueno, volvemos con la caja. La aprovecho también y la grabo por este lado, lo veis, la pintura tiene, hay alguna marca, por aquí pues tiene este tornillo puesto porque la grapa de dentro estaba partida, es normal, es un fallo típico de estas piezas, por aquí decía la raya que tiene, pero no merecía la pena para nada mandarla a pintar, se le sacó bastante brillo, se limpió muy bien todo y bueno, pues está bastante bien, muchísimo mejor conservar la pintura así que mandarla a repintar, en mi opinión, en mi opinión, si, obviamente, si digo, si estuviese muy mal, pues entonces sí hubiese que mandarla a pintar, pero no es el caso. Así que bueno, vamos midiendo, vamos a hacer como si fuese línea recta, o sea, voy a medir recto de aquí hasta aquí, daré un margen, de aquí hasta abajo que no se ve, pero también daré un margen y de aquí pues lo mismo, ¿no? Para que salga un poquito más, que más vale que sobre, a que falte, claro. Ya venís por este lado que hay incluso más iluminación y lo podéis ver mejor. Vamos a empezar por la línea superior del depósito. Bueno, si ponemos esto aquí y prolongamos, aquí se queda 50 centímetros, por lo que eso sería prolongar incluso, vamos a poner 55, ¿vale? Para que más vale que sobre. Lo siguiente para hacerlo un poquito mejor dentro de acá, voy a girar así. Yo no llevo flip block, por eso tengo la dirección tan blandita, el flip block es un cuento chino. Pues ahora vamos a medir la línea de aquí dentro, a ver. Aquí se ve 11 centímetros, 12, pues vamos a poner unos 18, vamos a poner 20 esta línea hacia abajo, así sobra bastante, vamos a poner 20, o sea, ya llevamos 55 cosas así que he dicho antes y unos 20. Luego la línea de abajo, que sale de allí y viene hasta aquí, no se enfoca muy bien esto con el flash, pero bueno, más o menos unos 40, vamos a poner 45, por lo que ya nada más que en el depósito llevamos prácticamente un metro de delineado. Luego la tapa lateral, bueno, un metro por este lado, luego por el otro, pues ya sabéis que nada más que en el depósito se lleva dos metros de delineado. En la tapa lateral, en esta parte, ahí lleva fácilmente 20 centímetros, por lo que pones 25. Y en esta parte que va hacia el colín, lleva 36, por lo que pones 40. 40 más lo que os he dicho, ahí también lleva otro buen cacho. Luego el colín, si os fijáis, viene por aquí, esto está pintado de una, ¿lo veis? No son varias piezas, varias piezas delineadas, son una completa, por lo que el que hizo a pulso ya sabéis eso, ¿no? Realmente no sé si esta moto, si la escala hacía el fileteado a pulso, pero cuando se pasa el dedo no se nota ningún tipo de relieve. En otras sí que tú pasas el dedo y se notan las que han pintado posterior. Pero las voces, ya habéis visto ahí en el vídeo eso que os he dejado, que las pintaban sobre todo mujeres, ahí con los pincelites o eso. Eso es una obra de arte. Para el colín, me voy a medir primero esta parte de aquí. A ver, desde aquí hasta aquí se van unos 54. Me voy a poner 60, para que sobre 60. La parte trasera, yo voy a medir directamente la anchura. Ahí tenéis unos 25, o sea, unos 25, estos 60, lo otro que os he estado diciendo. Ya sabéis lo que podéis sumar todo, ¿no? Voy a coger todas las medidas que voy diciendo, las pongo aquí en el lateral del vídeo, hago el sumatorio y habría que multiplicarlo por dos, porque ese sumatorio es solamente de un lado de la moto. Había que multiplicarlo por el otro lado, para saber cuántas cintas necesitáis de esta finita, que la verdad no sé dónde la venden, pero bueno, los pintores y eso sí que saben, entienden de esto. Ya sabéis que mide 3 milímetros. Lo vuelvo a medir así, in situ. Y bueno, pues ya está. Me voy a un coche y he cortado el vídeo, eso. Los 3 milímetros, hago por el de aquí. 1, 2, 3. ¿Qué pasa con el flash? Ahora. ¿Lo veis, no? Y lineado, aunque con el flash se note como naranja, bueno, es naranja tirando a rojo, pero no es tan naranja como el asiento. Aunque con el flash parece ahora mismo que el naranja es el mismo, no es realmente el mismo naranja que el asiento. Es un poquito más oscuro. Así que bueno, simplemente el vídeo os iba a contar esto. Este chico me llamó y, bueno, que está restaurando una K75 igual que esta, bueno, que está pintándola, que le ha dejado un chasis, en fin, lo mismo que yo hice, ¿no? Y además no lo está haciendo para él, lo está haciendo para otra persona, por lo que ya deja de ser un hobby, ya pasa un trabajo. Y estaba, entre comillas, agobiado, que es un dineral, que no sé qué, que tal. Y digo, ya está, ya hice yo el vídeo aquel que os dejo aquí en la tarjetilla abajo en la descripción, la diferencia entre hobby y trabajo y sobre inversión y gasto, ¿no? Lo aclaré muy bien en aquel vídeo, ¿no? Cuando un hobby pasa trabajo ya las cosas no son tan, entre comillas, bonitas, ¿no? Y bueno, pues una moto de estas tiene muchas piezas y hasta tampoco quiero enrollarme porque si no me voy por la rama y de eso no va el vídeo. Aquí en mi cuenta de Instagram, arroba nachocabs1. Espero que a alguien les pueda servir este vídeo. Lo importante, la anchura delineado y cuántos metros necesitáis, ¿no? Porque aunque parezca una moto chiquitita, pues por lo menos los tres metros se llevará fácilmente, ¿no? Siempre he comprado un poquito de más, que más vale que os sobre a que luego el pintor vaya así y se quede corto, ¿no? Y aunque esto se encargará al pintor, digo yo. Ya está. Aquí arriba a la derecha dejaré un vídeo y abajo el botoncito para suscribiros al canal. Me pongo así grabando los cilindros con los tres capes. Un saludo desde Bálaga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!